Mi nombre es Ángel Javier Figueroa González, soy interno de la Carta de la Esperanza de San Andrés Islas. Tengo 57 años, soy condenado. Es un proyecto muy bonito para todos los internos a nivel nacional, porque ahí nos muestra cómo defendernos ya en la sociedad tan pronto saltamos de libertad y cuidar de nuestra vida con nuestras familias, utilizando el teletrabajo como herramienta fundamental para la asistencia familiar. Ha significado mucho para mí, porque es algo que de pronto por fuera nos tuve la oportunidad de hacerlo. Muy poco tenía acceso a lo internet porque no era algo que me llamaba la atención, pero gracias al teletrabajo y a todo lo que aprendió aquí en el punto digital de la cárcel, eso me ha abierto otros caminos. No conocía nada de teletrabajo, escuchaba solamente por ahí, digamos, lo que era la palabra, nada más la conocía, pero en sí en el fondo no sabía qué era el teletrabajo. De hecho, cuando presenté, digamos, la prueba de inducción, me fue un poquito mal debido a que no tenía prácticamente tanto conocimiento de la tecnología. Y he tenido la oportunidad a través de aquí de Punto Cita de realizar varios cursos virtuales, cosas que tampoco lo hacía por fuera, y me ha salido bastante. He logrado culminar con el técnico mayor de Medellín, creo que es, y con el SENA. He aprendido bastante el inglés, por eso es virtualmente. Yo, con todo lo que aprendí, he podido, digamos, trabajar con los compañeros, y colaborar en ellos que se puede, y ayudar más que todo a otros internos que tienen conocimientos muy vagos sobre lo que es la tecnología y eso. Este punto digital es amplio, tiene tres salas, la sala de capacitación, la sala de internet, y una zona de juegos muy interesante, pero en sí es un espacio muy amplio, ha impactado mucho sobre los internos, y más que todo también sobre la familia de los internos, cuando vienen de visita que tienen que pasar por el punto digital. No, ya el punto ya forma parte de nuestra vida, que en acá el primer sueño de salir de aquí es recordar mi libertad, que Dios quiera abrazar muy pronto, ya dentro de la sociedad, ya con tener mi familia, nuevamente integrarme con mi familia, y ahí sí, entonces buscar esa visión del proyecto que tengo en mente, que es abrir una sala de internet, y gracias a este trabajo uno puede realizar todos los sueños que tiene en mente.